¡Suscríbete al canal! Es que estábamos apurados, es la única forma, pero... ¡Ay! Bueno, tal vez sea demasiado pedir que un ángel entienda las emociones humanas. Mire a Nao. No vuelvas a hacer eso. Oye, eres una cobarde. Nao tenía cara de maldad. No me da miedo. Estar tan cerca de él me puso un poco nerviosa. Esto es muy malo para mi corazón. ¡Oh, Nao! ¡Todo está listo! Yo también estoy preparado. Oye, gracias. Toma, Arlequina. ¿Eh? ¡Escucha! Seguro que oíste, Sauron, pero Lucifer se acerca a nuestro castillo. Lo arruinaron todo y ahora quieren detenernos. Han llegado al castillo y destruido el pedestal. ¿Deberíamos dejar que se salgan con la suya? Los soldados gritaron de emoción por el discurso de Nao. Tenemos la piedra y esta diosa de la victoria estará de nuestra parte. Nao me señaló. ¡Diosa de la victoria! Me sentí confundida. ¡Protéjanla! Y terminemos con esta estúpida guerra. Los soldados gritaron enardecidos cuando Nao terminó su discurso. ¿Por qué gritan tanto? Y no pueden hacer lo que deben en voz baja. Ray estaba maravillado. En ese momento Minael, Iena y Garil llegaron. Lucifer está atacando. ¡Cambio de planes! ¡Todos a la puerta norte! ¡Garil! ¡Las puertas! ¡Oh no! ¡Lucifer! Empezó a conjurar hechizos. Un dragón de agua se lanzó contra las puertas cerrándolas. Entonces una niebla oscura empezó a filtrarse por las rendijas de la puerta. La niebla cubrió a toda la unidad angelical y Garil cayó de rodillas. ¿Qué es esto? ¡Mi poder! ¡La niebla está absorbiendo nuestros poderes! Iena mostró un escudo marcado en su brazo. Vi que había un emblema en su brazo. Se desvanecía lentamente. ¿Qué es eso? Es el emblema de los ángeles. El símbolo de su lealtad a Dios. Si desaparece, no solo perdemos nuestros poderes y nuestra lealtad. Además, caemos bajo la influencia de Lucifer. No puede ser. De pronto el agua cayó al suelo. ¡Nao! Él oí un sonido inquietante. Parecía carne quemándose. Ray protegió el cuerpo de Nao con una barrera mágica. Nao, ¿qué estás haciendo? No te acerques. Sus palabras me detuvieron. Orón, toma a Arlequina y corran. Mmm, está bien. Por aquí, los demás, sígannos. Nao, no, no dejaré. No te dejaré. Orón me sujetó, pero intenté librarme de él. Arlequina, debes entender. Ven con nosotros. No, déjame ir. Sin ti, el pedestal no se activará. Vete de aquí. No sé cuánto más pueda aguantar. Nao apretaba los dientes. Ray sudaba profundamente. Está bien, los alcanzaré luego. Soy quien prometió protegerte. Nao. Orón, vete. Arlequina, apresúrate. Nao nunca me ha mentido. Siempre me dice la verdad. Confiaré en él. Está bien, prométeme que nos alcanzarás. Me sujeté de Orón. Nao, raya, aguanten. Orón abrió sus alas y salió volando. ¿Qué es esto? Duele. Me sentí mareada. Puede ser un poco duro para ti. Vamos tan rápido que los cuerpos humanos tienen problemas para adaptarse a la aceleración. Oí la voz de Orón, pero no pude responderle. No, Ray. Intenté ver a Nao detrás del hombro de Orón. Ya no puedo ver nada, pero me forcé a mí misma a mantener los ojos abiertos. Hubo una gran explosión y perdí el conocimiento. Continuará. Bueno, ya está aquí el capítulo de hoy. La verdad es que espero que Nao y Ray estén bien. Lo espero. Bueno, y Gary y Lili Yena. Porque claro, es que si no... Espero que estén bien. Bueno, espero que este capítulo os haya gustado. Ya sabéis apoyar este capítulo con likes y comentarios. Y hasta mañana. ¡Gracias!